Es un título de Infobagran, nota de catadería, una buena amiga nuestra. Lo leí con detenimiento y dije, quiero hablar con él un rato. ¿Por qué tenemos tanto desapego a la ley? Bueno, al principio de tu presentación, Paulino, hiciste referencia a Carlos Nino. Nino en el año 90 y pico publicó un libro que se llamaba Un país al margen de la ley. Nino hacía referencia a la idea de la anomia boba. La anomia es una forma de anomia en la cual todos incumplimos la ley y no nos damos cuenta que el resultado de incumplir la ley, que nos parece al principio nos beneficia, sacamos ventaja, nos perjudica a todos. Esa es una dimensión y yo creo que uno también puede explicar que Nino tenía razón, pero que puede explicar, dado que el derecho regula diferentes dimensiones de nuestra sociedad, el desapego a la ley de diferentes formas según qué área de derecho uno mire. Es decir, no es lo mismo el derecho penal que el derecho tributario, la cuestión de los impuestos, que las normas de tránsito, que la corrupción. Yo creo que hay diferentes explicaciones según la dimensión en la cual estemos conversando. Por ejemplo, en el campo de las normas de tránsito creo que hay una cuestión de costos y beneficios y de incentivos. Es decir, nosotros vemos cómo funciona el tránsito en la Argentina. Esto es una aclaración importante y es la idea de que no hay algo así de un rasgo de personalidad de los argentinos en la relación con la ley. Esto es un mito, no es porque todos sabemos que los argentinos vamos a otro país y nos comportamos de otra forma. O sea, con incentivos para comportarnos bien, somos los mejores del mundo. Exacto. Con incentivos para no hacerlo, hacemos lo que haría cualquiera. Exacto. Más menos. Más menos eso, especialmente en algunas áreas. Por ejemplo, en el ámbito del tránsito yo creo que hay algo de eso. Creo que uno lo que hace es ver el costo de incumplir la norma y la probabilidad de ser sancionado. Y entonces, por más que la multa sea muy alta, si la probabilidad de ser sancionado es muy baja, el efecto disuasivo de la norma es muy bajo. Sí, porque además tampoco es igualitaria, porque es pecuniaria, es recaudatoria, pero no tiene el incentivo de quitarte el registro que es lo que te igualaría, tengas mucho o tengas poco, si cometés una irregularidad por caso. Pero incluso si te lo sacaron, pero si la probabilidad es baja de que te lo saquen, entonces uno hace el cálculo y dice, bueno, es una cuestión de probabilidades, es difícil que me sancionen por este incumplimiento. En el caso del derecho tributario o de los impuestos, creo que la explicación es un poco más compleja. Creo que ahí hay un problema de ciudadanía fiscal que puede verse de varias formas, más filosofía política. Y que ahí me parece que tenemos un sistema tributario muy complejo que en general nosotros no entendemos, los ciudadanos de opinión entienden, de hecho necesitamos contadores y contadoras que nos ayuden, eso no sale plata además, está bien que así sea. Normas difíciles de entender, una carga tributaria muy alta, y es difícil cumplir también con la norma tributaria, y una provisión de servicios públicos que en muchos casos es deficitaria. Bueno, acá tuvimos un integrante de la Corte que decía que eran los impuestos confiscatorios, y que por eso no los pagaba Zaffaroni. Bueno, es un caso especial, digamos. Ya lo sé, pero fue integrante del máximo tribunal, lo decía en la previa. Claro, quiero decir... Que queda para el resto, digamos. Bueno, ahí está la cuestión del ejemplo, que yo creo que es otra dimensión importante, que es la preocupación institucional. Yo creo que es importante que nuestros gobernantes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, entiendan cuál es su rol. Es decir, y de esa forma contribuir al respeto de la ley. Es importante que el Poder Ejecutivo no opine sobre el desempeño del Poder Judicial. Es importante que el Poder Legislativo... Bueno, el Legislativo es especial, porque puedo opinar por su rol de todos, y está muy bien. También es importante que el Poder Judicial no opine sobre el Poder Político. Cada uno tiene que entender cuál es su rol y contribuir a que nosotros, los ciudadanos de pie, entendamos cómo funcionan las instituciones. Eso creo que es muy importante. Esa es la dimensión, digamos, institucional de este desafío que tenemos. O sea, muchos se llenan la boca hablando de ello, pero pocos lo comprenden de verdad, y mucho menos pocos lo practican. Sí, ese es otro problema que tiene que ver con hipocresía en general en relación a nuestra conexión con la ley. Si querés, la otra dimensión importante es la del derecho penal, y ahí todavía es más complejo, porque en el derecho penal me parece que tenés tres explicaciones. Una tiene que ver con la desigualdad. Cuando vos vivís en una sociedad muy desigual como la nuestra, no es la más desigual del mundo, pero es desigual, tenés un grupo de personas a las cuales la ley no disuade porque no pierden nada. Es decir, están en una situación... Están jugados. Están jugados. Entonces la pregunta es ahí, ¿cuál es el rol del derecho penal con gente para la cual no tiene ninguna conexión con el derecho? No se sienten parte del derecho con las sociales a la espalda. Esto no implica que no tenga que existir derecho penal cuando cometen un delito. No, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy hablando de una problemática social. Esa es una problemática, digamos, la cuestión famosa del contrato social y la relación que tiene la gente con el derecho penal. Entonces a esa gente exigirle que se sienta comprendida y que sea parte de este contrato social es muy difícil porque le pedimos mucho, pero a cambio no le damos nada. Pero entonces no hay contrato social. Se ha roto el contrato social. Bueno, es una idea hipotética. Pero hay un sector de nuestra sociedad que sabemos que está muy marginado y no es casual que en las sociedades más desiguales las tasas de criminalidad sean más altas. Eso no es una casualidad. Y luego tenés el problema de la corrupción donde yo creo que el Poder Judicial, siguiendo con lo que decía Lourdes y lo que conversaban antes, tiene un papel muy importante. Los ciudadanos de pie en general no entienden bien cómo funciona el Poder Judicial en estos casos. Creo que ahí necesitamos transparencia. Creo que el juicio por jurado sería un aporte muy importante. Creo que es un mito pensar que la gente va a poner penas más altas por el mero hecho de que le tiene bronca. No, la gente es razonable. Y creo que ahí la extensión de los juicios por corrupción es algo que nos tiene que preocupar mucho. Atenta mucho contra además la salud. Porque además la dilación del proceso penal significa la condena del inocente y la libertad del culpable. Es un gran problema y creo que necesitamos que se ponga en práctica el nuevo Código Procesal Penal. Bueno, ya está al caer. Que está al caer y me parece que es una buena noticia. Con más oralidad, con más transparencia. Con más oralidad, transparencia, velocidad. Más tecnología. Más tecnología, que sea más difícil para las partes... O la obstrucción del proceso. La obstrucción del proceso. Y la dilación, digamos. Exacto. Yo creo que eso es importante. Y a su vez, a la ciudadanía va a ser que entienda mejor que puede haber costos y beneficios por cumplir con la ley, básicamente. Claro. Hoy falta ejemplaridad. Sí, claro. Hay algo de eso. Y falta también que el que las hace las paga y el que miente tiene un costo. Un poco de todo eso falta. Sí, claro. Claro, claro. Por supuesto. Entonces todo se confunde, todo se trastoque. Parece todo lo mismo y no lo es. No, no, claro que no. Y ahí el Poder Judicial tiene un rol muy importante. Es fundamental para que podamos confiar en las instituciones. Tenemos que mejorar las leyes también. Por eso no solamente el Poder Judicial y los jueces que tenemos. No es necesariamente el único problema o los problemas. Lógico, falta de infraestructura, infraestructura, todo lo que sabemos. Todo lo que ya sabemos. Entonces tenemos que trabajar mucho para que eso mejore, para que podamos confiar en nuestras instituciones. Y de esa forma lo que se puede hacer es promover la cooperación social. Yo creo que eso es importante. Lo escuchaba atentamente a Julio Bárbaro y tenía una visión muy pesimista. Yo trabajo en una universidad con estudiantes de Derecho y yo creo que el Derecho es una herramienta fundamental para mejorar nuestra sociedad. Y soy optimista. Y creo que podemos hacer mucho para mejorar nuestro país. Y que mañana es mejor. Ves a que existan los buenos abogados como todo en la vida y también los otros. Hay de todo, en todas las dimensiones. Gracias por este ratito. No, al contrario. Gracias a vos por la invitación y gracias a ustedes. Volveremos a conversar pronto. Con muchísimo gusto. Bueno, le vamos poniendo casi el punto final. Tenemos que hacer la pausa rápida. Echeverri hoy salió a desmentir que deje el cargo, ¿no es cierto, Nacho? Sí, cerca de él dicen que sigue firme.